Yo te pago en el cielo y no hay quien lo diga Te llate y me dice que tú lo olvides Y te empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Te engañó y aún no pierde la esperanza No, 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 no Y te empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Te engañó y aún no pierde la esperanza No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo te acabo de ayudarte No, no, no Y ya te cura con el tiempo Pero esa marca va a quedarse